Me siento sola, no sé a dónde ir No encuentro palabras para describir Tanto es de verte todas las noches Busco tu abrazo Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Ya no quiero estar más sola Es que me hace falta tu boca Tu cuerpo me aloca Baby tú eres para mí Es que ya no sé qué hacer De tu agua tengo sed Extraño tu piel Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Y me falta el aire para respirar Perdida Perdida Foto de la vida Se me pasan horas Trato de olvidarte Y lo que hago es pensarte Y lo que hago es pensarte Ya me siento sola Quiero llamarte Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Y es que sin ti En esta oscuridad yo me siento perdida En esta soledad veo tu fotografía Y me falta el aire para respirar Y es que sin ti 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 Gracias por ver el video